En esta presentación continuaremos con nuestro problema integral en presentaciones anteriores, echamos un vistazo al balance de comprobación, creamos el tipo estándar de estado de resultados a partir de él, luego creamos el estado de resultados de margen de contribución. Eso es lo que generalmente estamos usando con el análisis CVP. Estas son las herramientas que tenemos desglosando entre costos variables y fijos. Y luego tenemos el margen de contribución por unidad que muestra esta información por unidad, lo cual es factible dado el hecho de que hemos desglosado la parte variable y la parte fija, y por lo tanto tenemos esa relación para los ingresos y los costos variables y el margen de contribución. Luego miramos el punto de equilibrio, que va a ser nuestro tipo estándar de cálculo, el punto de equilibrio en unidades, dos métodos para calcular el punto de equilibrio en dólares. Ahora vamos a ver las previsiones para el futuro. Para esto es muy, muy útil el CVP. Una vez que tenemos esto dividido en costos variables y fijos, proyectamos hacia el futuro y tratamos de pensar en lo que sucedería. ¿Qué pasaría si esto sucediera? ¿Y si eso sucediera? Y luego piense en diferentes tipos de escenarios de pronóstico para el futuro. Así que eso es lo que vamos a considerar ahora, y básicamente vamos a establecer nuestro mismo tipo de contribución, margen, tipo de estado de resultados, solo que con una mentalidad diferente. Nuestra mentalidad ahora, por supuesto, es que estamos pronosticando hacia el futuro. Siempre que considere pronosticar el futuro, recuerde que siempre estamos mirando los números del año pasado, y luego queremos considerar cualquier modificación a esos números. Así que hemos calculado nuestro punto de equilibrio y nuestro análisis de CVP, el margen de contribución, el margen de contribución por unidad, las ventas, las ventas por unidad, el costo variable, el costo variable por unidad, todo con números de periodos de tiempo anteriores. Y esos son los números de periodos de tiempo anteriores que generalmente tenemos con la contabilidad financiera. Ese es nuestro punto de partida con la proyección de la contabilidad gerencial también. Pero luego, por supuesto, modificaríamos eso de cualquier manera que creyéramos que es apropiada, a medida que pensamos en el futuro, cosas que cambiarán en el futuro que pueden hacer que el último periodo de tiempo sea diferente del periodo de tiempo futuro. Pero mientras piensas en esto, cambia tu mentalidad. ¿Dónde? Por supuesto. Ahora en el futuro. Ahora estamos pronosticando en el futuro. Simplemente estamos diciendo, ¿qué pasaría si, ¿qué pasaría si esto sucediera? Y si eso sucede, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el plan aquí? Y trabajaremos a través de una contribución, margen, estado de resultado similar para ese tipo de preguntas. Así que empezaremos con un ingreso, o las ventas van a ser nuestros primeros artículos. Vamos a desglosar aquellos elementos que podemos poner en una naturaleza de tipo variable, aquellos que cambiarán con el nivel de producción, cosas como los ingresos, las ventas, los costos variables y el margen de contribución. Así que voy a dividir esto en una base por unidad. Así que vamos a decir que el ingreso por unidad es, en esencia, nuestro precio de venta, que calculamos aquí. Ese va a ser nuestro precio de venta. De nuevo, podría cambiar si hacemos pronósticos para el futuro. Vamos a usar el mismo número aquí. Vamos a suponer que nuestros ingresos van a ser constantes, la misma venta por unidad de lo que estamos vendiendo en el próximo año, entonces tendremos costos variables por unidad. Así que voy a decir que esto es igual, y voy a pasar al costo variable. Así que tenemos los costos variables totales por unidad, y esa va a ser nuestra segunda partida, y el número se retirará, así como estos 168 costos variables por unidad, y eso nos dará nuestro margen de contribución por unidad. Así que el margen de contribución por unidad, que una vez más, voy a sacar de aquí, va a ser la resta de esos dos. Por lo tanto, ventas o ingresos por unidad, costo variable total por unidad. Al restar esos, obtenemos nuestro margen de contribución unidad por unidad. Ahora, lo que queremos ser capaces de hacer aquí es decir, bueno, ¿qué pasa si vendemos diferentes niveles de unidades, diferentes números de unidades, qué pasará con nuestro número final? Comencemos con el punto de equilibrio, que hemos calculado que nos permitirá probar el punto de equilibrio en unidades, así como ver la prueba para el punto de equilibrio en términos de la cantidad en dólares. Así que diremos, bien, ¿qué pasaría si tuviéramos el punto de equilibrio en 3,321 unidades? Vamos a decir, está bien, entonces los ingresos van a ser iguales a, voy a tirar estas mismas unidades, esas mismas 3,321, unidades que vendemos, por lo tanto, la cantidad por unidad por esta, 3,321, nos va a dar nuestros ingresos. 946, 346, ese es el monto de nuestras ventas que, por supuesto, coincide con el punto de equilibrio en ingresos en dólares, así como el punto de equilibrio aquí en unidades calculadas en este, y luego vamos a decir lo mismo. Voy a reducir el mismo número de unidades a los costos variables, porque actúan de manera similar. Y por lo tanto, tomaremos el 168 por el 3,321, y eso nos da nuestro 4, 557, 846, y luego el margen de la marca de contribución, también actúa de manera similar. Así que solo voy a decir que esto es igual al 3,321, y podemos calcular aquí de dos maneras diferentes, básicamente verificando nuestro número 1. Podemos tomar este número menos este número de ventas, o ingresos menos los costos variables totales. Estos son los totales. Ahora que nos lleva a 388, 500, también podemos calcular ese número, ya que el 117, margen de contribución por unidad multiplicado por el 3,321, no es tan bueno. Esa es la belleza de este tipo de formato, el margen de contribución, el tipo de formato de estado de resultados. Y luego vamos a decir, estos van a ser los costos fijos. Así que diré costos fijos, y luego tomaremos el costo fijo diciendo que es igual a. Y nosotros nos hacemos cargo del coste fijo. Podríamos recogerlo aquí. Así que el 388, 5 son nuestros costos fijos. Y te darás cuenta de que esos dos son el mismo número. Esto se debe a que acabamos de calcular nuestro punto de equilibrio, y, por lo tanto, nuestro beneficio previsto, o ingreso neto. El ingreso neto pronosticado es este número menos este número, o cero en el 3,321, porque ese es nuestro punto de equilibrio en unidades, punto de equilibrio en dólares, que básicamente se verifica que lo bueno que podemos hacer ahora es decir, bueno, obviamente estamos buscando obtener ganancias aquí. Podemos decir, bueno, ¿cuántas unidades tenemos que vender para obtener una determinada ganancia? Bueno, una forma en que podríamos hacer eso es simplemente cambiar este número con la previsión, algo que no podemos hacer fácilmente con un tipo estándar de estado de resultados. Esto nos permite configurar las cosas con bastante facilidad. Así que puedo decir, bueno, ¿qué pasaría si vendiéramos 4,000 unidades, por ejemplo, y luego el beneficio previsto sería de 79,500? ¿Lo que pasaría si vendiéramos 5,000? Entonces podríamos decir, bueno, el beneficio previsto del proceso sería de 196,500. Este es el tipo de previsión que queremos poder hacer. Este es el tipo de previsión que se permite a través del desglose de los costos por comportamiento, costos variables y fijos. Lo siguiente que deberíamos considerar es, ¿qué pasa si tenemos un cierto número de ganancias en mente, como 150,000 que es lo que queremos obtener? ¿Y si tenemos eso en mente? ¿Cómo podemos hacer un cálculo usando estos números, usando este método, el análisis CDP, para llegar a esa ganancia? La primera forma en que podríamos hacerlo, por supuesto, es seguir cambiando esto. No me voy a ir. Estoy en 196,500. ¿Qué pasa si cambio esto y lo hago 4,000? Ahora es esperar. Es demasiado bajo. ¿Qué tal 4,500 ahora se está acercando? Tiene que subir un poco. ¿Qué tal 4,600 y así sucesivamente? Eso está muy cerca. Así que podemos hacer eso. Pero si queremos hacerlo exactamente, e ir a este número, podemos hacer un cálculo bastante simple para hacerlo, muy similar al tipo de cálculo del punto de equilibrio. Un tipo de cálculo muy similar. Podemos tomar el costo fijo, voy a tirar de eso hacia adentro, y decir que ese va a ser el 388,5, y luego vamos a agregar a eso el objetivo, llamémoslo, llámalo ingreso neto. A veces podría llamarse solo ingreso, pero eso es un poco engañoso, porque se puede ver que eso es la línea superior, y realmente estamos hablando del tipo de resultado final, el ingreso neto, en esencia, queremos que sea de 150,000, así que si lo sumamos, vamos a resumirlos. Solo estamos sumando esos dos elementos. Utilizo la función de suma para hacer eso. Este es básicamente nuestro costo e ingreso pronosticados, costo pronosticado, e ingresos netos. Y ahora vamos a tomar nuestro margen de contribución por unidad. Así que el margen de contribución por unidad, y ese va a ser nuestro 117, por lo que va a ser igual a los 117 de arriba, y luego tenemos las unidades para lograr el objetivo, y eso va a ser igual al costo previsto, y el ingreso neto objetivo dividido por el margen de contribución por unidad. Así que si nosotros, si pensamos en eso, permítanme agregar algunos. Agregaré un subrayado aquí, y subrayaremos dos veces este. Entonces, si consideramos eso, tendría sentido. Es el mismo cálculo que tenemos aquí. Si tenemos los costos fijos, ese es el costo fijo. Esta es la cantidad de dinero que estamos ganando cada vez que vendemos algo por encima de los costos variables. Luego tenemos que dividir esto en eso para obtener cuántas unidades necesitamos vender. Pues bien, si necesitamos una ganancia además del coste fijo de 150 que tendríamos, este es el coste fijo más la ganancia que queremos obtener hasta el ingreso neto. Y eso sería el costo fijo más la ganancia. Esto es lo que obtenemos con cada venta unitaria después de los costos variables. Y si dividimos eso, eso significa que tenemos que vender 4603 unidades. Ese es nuestro punto de equilibrio en unidades. Ahora, si queremos nuestro punto de equilibrio en términos de ventas, podemos aplicar estos dos métodos de manera similar también, para desglosar el número de ventas que se necesitaría. Y fíjate que también podemos hacer eso en la parte superior. Si yo, si digo que queremos esto, es bastante cerca aquí, ¿verdad? Si dijera que esto es igual a 4603, entonces, por supuesto, obtendríamos nuestro ingreso neto de 150 mil, por lo que tendríamos que vender 4603 para llegar a 150 mil, nuestros ingresos que necesitaríamos, entonces son estos 1,311,731, que, por supuesto, es este número multiplicado por las ventas por unidad, los ingresos por unidad. Así que, ¡Gracias!